Bienvenidos a Vislumbres de Esperanza, un programa donde compartimos esperanza, luz y vida por medio de poderosos testimonios y experiencias. Hoy nuestro invitado especial es el presidente de la Asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en el estado de New Jersey. El pastor José Cortés ha sido de bendición para todos aquellos que han sido alcanzados a través de su largo ministerio. Sin duda alguna, hoy nuestro deseo es compartir con ustedes este poderoso testimonio el cual esperamos sea de bendición para usted y toda su familia. Y ahora con ustedes, el pastor Ernie Castillo. Esto es Vislumbres de Esperanza, un rincón en tu corazón. Amigos, bienvenidos otra vez más a su programa Vislumbres de Esperanza, donde hoy día aquí en el estudio tenemos con nosotros y estaremos entrevistando al pastor José Cortés. El pastor José Cortés actualmente llega a ser el presidente de la conferencia o de la Asociación de New Jersey. Pastor Cortés, bienvenido al programa Vislumbres de Esperanza. Estamos muy contentos que usted esté con nosotros hoy día. Es un gran placer visitarte otra vez aquí en el programa Vislumbres de Esperanza. Así es, pastor. Hace un tiempo ya que no llegábamos, pero estamos felices de estar aquí nuevamente para hablar a nuestros queridos hermanos y amigos y conversar contigo en este ambiente tan agradable. Así es. Pastor, quisiéramos conocer un poco mejor quién es el pastor José Cortés. Pastor, usted nació dónde? Bueno, nací en la cautiva y preciosa isla de Cuba, en el occidente, en la ciudad de Pinar del Río, conocida por mucho por ser la hospitalaria. La gente en Pinar del Río es muy cariñoso y muy amable y siempre te invitan a comer cuando llegas. Yo recuerdo cuando ministraba allá en las montañas de Pinar del Río. Sí, sí, sí. Y yo llegaba en mi caballo negro a visitar a los hermanos. En aquel tiempo no tenía un carro, sino tenía un caballo. Y cuando yo llegaba, ellos me decían, pastor, desmóntese. Desmóntese quiere decir, llegue y arrímese a la mesa para que comparta con nosotros los alimentos. Oh, qué lindo. Bien interesante. Gente linda. Pastor, ¿y cuántos años pasó ahí entonces como niño en Cuba? En Cuba estuve hasta allí en Pinar del Río, hasta la edad de 14, 15 años. Oh, jovencito. Cuando fui al colegio, Colegio de las Antillas, a estudiar. Y ese está en Puerto Rico. El Colegio de las Antillas en ese entonces estaba en Cuba. Oh, estaba en Cuba. El Colegio de las Antillas es originalmente fundado en Cuba y después de los trágicos eventos de la revolución, perdimos el colegio en Cuba y entonces se abrió el Colegio de las Antillas en la preciosa isla de Puerto Rico. Oh, así fue. Muy bien. Pero nosotros estudiamos allá en Cuba, en Santa Clara, en el corazón de la isla, frente a la Universidad Central. Allí estaba nuestro Colegio de las Antillas. Así es. Pastor, usted como niño, me supongo que como cualquier otro niño cometía sus travesuras, ¿no es cierto? Así es. A ver, una experiencia, Pastor, de niño. Bueno, pues, qué decirte, tantas cosas sucedieron en esa etapa que los niños son impredecibles. Pero en la iglesia, crecimos en la iglesia, lo poco que crecimos, lo crecimos en la iglesia de Pinal del Río, allí en la Alameda. Y siempre, pues, nos gustaba compartir con los demás muchachos y sucedían eventos a veces intrascendentes, pero que le hacen a uno sonreír. Oh. Y, por ejemplo, una vez recuerdo que un anciano de iglesia, muy querido por todos nosotros, no digo el nombre porque los nietos andan por ahí, se quedó dormido. En la iglesia. En la iglesia, en el servicio de oración. Oiga. Y desde el bautisterio yo fui y le alé el saco por detrás y el anciano se paró y anunció el himno número 34. Me lo asustó, entonces. Así que fue bien ocurrente, bien sensible ese tipo de experiencia en esos días de la niñez. Pastor, en su niñez, me supongo que usted, como todos los niños, algunos quieren ser bomberos, las niñas a veces quieren ser enfermeras. ¿Usted qué quería hacer cuando era niño, al crecer? Bueno, nacido en una familia que habían ocho médicos, ocho doctores en medicina. Mi padre me, siempre me inclinó para estudiar medicina y ese era el plan que teníamos, que yo fuera otro médico más en la familia. Así que siempre, mis hermanas pues eran enfermeras, se estudiaron enfermería y yo estaba siendo bien encaminado para ser un médico hasta que a la edad de 14 años el señor me llamó al ministerio. Amén. Yo me sentí llamado muy tierna, muy tierna edad. Sí. Y cuando le dije a mi padre que yo iba a ser pastor y no médico, él me dijo peleando, pero muy enojado. Mira a todos los pastores que conocemos, son muy buenas personas todos, pero se están muriendo de hambre. Pero mira a tus primos, Richard, Cachita, bebé, todos ellos son médicos y mira lo bien que viven, en cargo del último modelo, buenas casas. Nada en contra de los pastores, pero por favor no seas pastor. Sigue la carrera de medicina. ¿Y usted se desanimó, me supongo? Para la gracia de Dios, mi llamado era firme. Amén. Dios me dijo, tú vas a ser un predicador y eso es lo que soy hasta el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Ser otra cosa, ser secretario de una conferencia, ser coordinador hispano o ser presidente, no es más que un accidente en mi vida. Yo soy un pastor. Amén. Un predicador y eso es lo que me considero. Eso me dice, pastor, que Dios en su gran sabiduría tenía un plan muy especial para usted. Muy especial. Así es. Yo siento que Dios tenía un plan para mí. Él ha sido muy misericordioso, ha sido muy bueno. Me ha echado tantas bendiciones, que a veces son demasiadas, pero yo le digo, sigue echando, Señor, no te preocupes. Sigue mandando bendiciones. Nunca me cansaré. Nunca me cansaré de recibir bendiciones. Así es. Es precioso este tiempo de mi vida transcurrido. El ministerio es precioso. Así es. Y si me tocara empezar otra vez, pastor Castillo, yo elegiría este mismo camino. Amén. No porque haya sido fácil, porque nadie ha dicho que el ministerio es fácil. No, 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 no. Pero siempre se ha dicho que Dios dirige a sus ministros y a sus obreros. Y yo doy gracias a Dios por el grandioso privilegio de ser un predicador de su palabra. Así es. Y Dios bendice ricamente, siempre. Eso es así. Pastor, acerca de su niñez, hablando de su niñez, ¿sus papás los llevaban a la iglesia o qué pasaba ahí? Sí, en mi familia, mi mamá, mis hermanas. Mi papá también llegó a bautizarse en la iglesia. Así que mi abuela. Todos crecimos en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En la iglesia de Pinar del Río, en la iglesia de la Alameda. Pero la iglesia adventista. Adventista del séptimo día. Así es. Así que allí en el templo adventista de la Alameda. La Alameda es una calle muy preciosa, con muchos árboles a ambos lados. Y la iglesia estaba en una esquina preciosa donde había una ceiba enorme, que nadie la tocaba porque pensaban que era un árbol sagrado. Pero la iglesia estaba muy cerca, así que la gente conocía a la iglesia como la iglesia de la Alameda. La iglesia adventista de la Alameda. Y recuerdo con tanto cariño a todas las personas, mis directores del Club de Conquistadores, maestras de departamentos, los pastores con los cuales crecimos. Muy precioso ese tiempo de la niñez en los clubes de conquistadores. Fue algo precioso. ¿Y pastor, se portaba bien en la iglesia o los papás? Si supieras, yo fui un poquito más tranquilo que mi hijo. No, mis hijos también se portaron bien. Así es. Pero yo fui una persona muy, desde la infancia, algunos me decían que yo hablaba como un viejo, que me portaba como un viejo porque no, no hacía muchas travesuras. A ver, a ver. ¿Y qué acerca de su educación, la primaria? Usted estudió ahí en Cuba, me supongo. Sí, en la escuela primaria, en Cuba no había escuelas de iglesia. ¿O no había? En ese entonces, porque el gobierno comunista, no vamos a decir revolucionario, sino que el gobierno comunista, cerró las escuelas privadas. Así que yo cursé mis estudios primarios en la escuela José Martí. Una escuela muy buena, sí, pero una escuela pública. Después cursé los estudios secundarios en la secundaria María de los Ángeles, Bailina. Y de allí entonces me fui al Colegio de las Antillas. Así es. Conocido después como el Seminario Adventista de Cuba, donde estuve cursando mis estudios hasta que un día llegó al colegio el doctor Armando Dart Hábalos, un hermano del Ministerio de, director del Ministerio de Educación. Así es. Y nos comunicó que el colegio pasaba a manos del pueblo y que nosotros debíamos irnos. Y bueno, todos, con muchas lágrimas en los ojos, abandonamos nuestro querido Colegio de las Antillas y regresé al final del río. En el colegio yo había aprendido a trabajar en la imprenta, así que a ese tiempo yo era un buen linotipista, un buen prensista. Oh, amén. Para la gente moderna no saben lo que eso significa. No, no, no. Hoy todo lo hace la computadora. Así es. Pero todos los folletos de Escuela Sabática, los libros misioneros, todo me tocaba a mí ponerlos en lingotes de plomo. De ahí pasaban las rotoplanas, esas prensas antiguas, y de ahí entonces se tiraban los folletos de Escuela Sabática, los libros, las lecciones de la Voz de la Esperanza. Oh, de veras. Así que me fui a Pinar del Río y aún siendo prensista, linotipista, corrector de pruebas, y trabajaba también en las cajas de la imprenta. Para la gente antigua eso significa algo. Claro. Para los jóvenes no significa nada. No, 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 claro, claro. Pero ni aún con eso podíamos conseguir un trabajo. De veras. Porque siempre que nos ofrecían un trabajo, al final venía la pregunta, bueno, ¿y ya dejaste la religión? La religión no es para dejarla, esa es parte de mi vida. Claro, claro. Era la respuesta. Y entonces decíamos, bueno, pues no hay trabajo para ti. Cuando tú abandones tu religión, ven y podrás trabajar con nosotros aquí. Qué cosa. Así que de esa manera. Entonces, sí, hasta cierto punto eran amenazas entonces. Amenazas y amenazas. Wow. Pero después de eso, llegó el momento cuando se reabrió un pequeño seminario en Rancho Bolleros, en La Habana. Fue solamente con 12 alumnos y los profesores, el pastor Vigilio Saldívar, el pastor Isaías de la Torre, el pastor Héctor Torres, pues comenzaron para que pudiéramos terminar nuestros estudios. Gloria a Dios. Allí en el seminario adventista de La Habana, en Rancho Bolleros, y yo fui de los 12 elegidos para esa aventura que no sabíamos si el gobierno lo iba a permitir. Pero de alguna manera Dios proveyó, Dios nos ocultó, pasó desapercibido y me pude graduar en la primera graduación del seminario adventista de Rancho Bolleros. Amén. Gloria sea a Dios. Amigos, miren, no se vayan porque dentro de poco regresaremos para continuar escuchando este lindo y tremendo testimonio de parte del pastor José Cortés. Amigos, bienvenidos otra vez más al programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado escuchando este tremendo testimonio de parte del pastor José Cortés, presidente de la Asociación de la Asociación de Nueva Jersey. Pastor Cortés, oígame, yo me quedé pensando en la primera parte de este testimonio, cómo ha nacido allí en Cuba los sacrificios que usted pasó aún como niño, juntamente con sus papás. Pastor, ¿por qué no amplifica algo más acerca de papá y mamá? ¿Qué más hacían ellos allí en Cuba mientras usted era niño? Mi mamá, qué recuerdo tan precioso. Ella ya no está con nosotros. Ella ya no vive. Pero era una mujer preciosa, espiritualmente hablando y físicamente hablando. Muy linda mi mamá. Mi papá siempre vivía muy enamorado de ella. Amén. Era una mujer preciosa. Amén. Y muy dulce. Claro. Mi padre era un hombre más pragmático, agresivo, trabajador. Pero él no era pastor. No, él no era pastor. Él no era pastor. Él más bien se dedicaba a negocios de construcción y operaba una gran concretera, donde hacían las carreteras, las aceras. Y yo recuerdo estar con él en esos tiempos cuando niño. Y era muy interesante ver sus trabajos, cómo se llevaban a cabo. Así que una familia descendiente de españoles que vinieron a Cuba. Ellos allí, la familia mayor, pues tenían su negocio, una finca preciosa. Y también uno de los tíos, Eduardo, pues era propietario de un hotel llamado La Flor Asturiana, debido a que la familia proviene de Asturias, del norte de España. Oh. Y allí, pues, en ese hotel, todos cuando niño, pues nos gustaba ir y subir a la terraza, a las azoteas, y mirar las ciudades de allá arriba. Sí. Así que fue muy interesante. Mis abuelos, pues, muy queridos. Así es. Y allí, pues, la vida de la familia prácticamente giraba alrededor de esos negocios, del hotel y la finca. Ah, ok. Y bueno, pues así pasaba. Y su mamá trabajaba en casa, entonces. Mi mamá era enfermera. Oh, enfermera. Y trabajaba en el centro médico. Oh. De Pinal del Río. Así es. Un famoso centro médico, los que conocen allá, se acordarán el famoso centro médico Marimón y Sotolongo, dos médicos jóvenes que perdieron su vida en un accidente y le dieron el nombre a ese centro médico. Oh, ok. Ella trabajaba allí. Y mi tía, pues, era la farmacéutica. Así es. En esa misma clínica. Ah, ok. Pastor, usted creo en el segmento número uno, mencionó algo acerca de, usted tiene hermanos, hermanas. Dos hermanas. Somos tres en total. Oh, tres. Mis dos hermanas. Mi hermana mayor, Elsa. Sí. Que por la gracia de Dios acabamos de recibirla. Oh. El año pasado llegó. Oh. Y está en New Jersey con nosotros. Llegó de Cuba. De Cuba. Ella es la mamá de Esther, mi única sobrina. Oh, mire. Por eso yo la llamo a ella la más linda de mi sobrina. Y que cuando ella vea el programa se va a reír. Así es. Pero es verdad que es linda. Amén. Porque se parece a mi mamá. Miren. Y a su mamá que también es muy bonita. ¿Qué le parece? Pero muy cariñosa, muy tierna. Ajá. Entonces mi hermana, pues, vive con su hija, que es esposa de un pastor. Oh. Un pastor muy simpático, muy delgado de él, que se llama el pastor Ricardo Cala. Allí en New Jersey. En New Jersey. Ah, qué lindo. Qué lindo. Así que. Qué bien. Mi otra hermana, tristemente todavía está en Cuba, pero su hijo y sus nietos están en Cuba. Así que ella nunca ha podido o no ha querido venir. Claro. Para acá. Y esperamos que Dios la bendiga y la cuide allí. Amén. Con ella, una hermana muy querida, tengo un sobrino precioso, que su padre fue pastor también. Se llama Humberto y tiene una niña, una princesita. Así que la familia es muy linda, muy diversa. Y pastor, si me permite preguntar, ¿ustedes pueden regresar a Cuba para visitarla o ya no pueden llegar a Cuba? La mayor parte de las personas pueden regresar a Cuba. En este momento está un poco abierto para las personas. Pero yo después de mi libro, Nunca pierdas la esperanza, yo prefiero no regresar a Cuba mientras haya por allí personas con ese apellido conocido y que tengan la misma ideología. Cuando eso se solucione, entonces yo volveré y regresaré a Cuba. Así es. Pastor. De paseo, por supuesto. De paseo. Porque no voy a abandonar a mi gente aquí. Claro, claro, claro. Pastor, acerca de sus días juveniles. Me supongo que usted tuvo una etapa muy, muy feliz, muy interesante en los días de juventud. ¿Por qué no nos dice algo acerca de eso? Esos días preciosos de la juventud, que no hace mucho, ni hace poquito tiempo de eso. Es cierto, estamos jóvenes todavía. Estamos jóvenes. Yo no me pongo viejo, yo lo que hago es acumular juventud. Porque yo acumulo la juventud y así es que se vive. Buen pensamiento. Porque aquellos tiempos eran preciosos. Recuerdo en las clases de música, con nuestros profesores. Me recuerdo el profesor Benítez, viejo profesor. Él era mi maestro de teoría, solfeo y de saxofón. También estudiaba violín y tocábamos en la iglesia. Siempre tocábamos en la iglesia, en la banda. También cantábamos en el coro. Llegué a ser el director del coro de la iglesia de Pinal de Río, un gran coro. Y mi maestra de piano iba para escuchar el coro cuando dábamos conciertos los domingos por la noche. Y era muy bonito en esos días, en esos días de la juventud. Y en esos tiempos, pues ya sabes, cuando uno comienza a mirar en una persona para el resto de la vida. Comienza uno a enamorar. Pero en aquellos tiempos en Cuba, enamorarse de joven era un pecado. No me digas. ¿Y eso por qué? Hay una cita por allí de la hermana White, que utilizan muchos, que decía que un joven menor de 20 años es un pobre juez. Para el amor de otra persona tan joven como él. Así que teníamos que jugar a los escondidos. Para tener, le llamamos amigos especiales y todo eso. Así es. Pero finalmente allí conocí también a mi esposa. La que hoy es mi esposa. Qué lindo. Crecimos, como yo digo, lo poco que crecimos, lo crecimos allí en la iglesia de Pinal del Río. Ok. Allí en Cuba. Allí mismo en Cuba. Porque ella es originaria de Cuba también. Ella es originaria de Cuba, es originaria de Pinal del Río. Y de la misma iglesia donde los dos crecimos. No me digas. Y allí estábamos. Yo era el maestro de la escuela sabática de su mamá, así que le caía muy bien. Qué bien, pastor. Qué bien. Cuando fui a pedir su mano, la mano de mi esposa, y fui a hablar con el papá, yo estaba muy emocionado. Era la primera vez que iba a pedir la mano de una muchacha. Sí, sí, sí. Porque otras veces la había agarrado sin ningún permiso, pero esa fue oficial. Sí, sí, sí. Y como yo era un santo en la iglesia, pues tenía que hacerlo bien. Así es. Así que me fui para allá, y cuando estaba llegando a la casa me di cuenta que no me había amarrado bien el pantalón. ¡Ay, Señor! Así que estaba bien nervioso. ¡Wow! Pero el viejo estaba más nervioso que yo, porque nunca nadie le había pedido la mano de la hija. Así que cuando pedí la mano de la hija, él me dio un abrazo y me dijo, ¿Quién mejor que tú? Usted es un hijo para nosotros. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y fue bien bonita la experiencia con los viejitos. Así que la familia ha sido una familia encantadora. Así es. Por todas partes. Y mi esposa tiene un hermano que, bueno, tiene su hermano que es pastor, acaba de jubilarse. ¡Oh, de veras! Y tiene... ¿Ahí en Cuba o dónde? En Cuba. En Cuba. Y tres sobrinos, que los tres son pastores también. No me digas. Sí, los tres. Entonces hay varios pastores en la familia. Sí, ahora somos ya como diez pastores en la familia. ¡Gloria sea a Dios! ¡Gloria sea a Dios! Y pastor, hablando de los días juveniles, su educación entonces, creo que usted mencionó que usted estudió la secundaria ahí también en Cuba. Cuba. Y el colegio, la universidad también ahí empezó en Cuba o se fue a Puerto Rico? No, fue escuela primaria, secundaria y el colegio fue en Cuba. ¡Oh, en Cuba! Me gradué de teología del colegio en Cuba. ¡Oh, ahí terminé! Después continué mis estudios en Andrews University cuando vine para acá y eso es algo muy interesante. Yo soñaba siempre con tener una maestría de Andrews University. ¡Oh, de veras! Así que aquí hay una experiencia que me gustaría compartirla con los jóvenes y con los hermanos que me escuchan allá. Así es. Para que sepan que con la ayuda de Dios todo se puede. Pastor, sin duda, sin duda hay algunos jóvenes ahora mismo que están viendo, escuchando este programa. ¿Por qué no les da un consejo a nuestra juventud acerca de lo que usted está mencionando ahora mismo? Correcto. Pues les decía que hay que tratar y hay que luchar. No creo que nos va a dar tiempo en este segmento para mencionar la experiencia que les quiero contar de lo que sucedió con Andrews University. Pero quiero que los jóvenes sepan y que mantengan el espíritu con lo que les voy a contar después. Así es. Que hay que tener un blanco en la vida. Nunca alcanzaremos una meta más elevada que la que nosotros mismos nos propongamos. Si decidimos ir adelante, no importa las circunstancias, no importa de qué país hayas venido, no importa el color de tu piel, ni el color de tus ojos, ni el idioma que tengas, no te desanimes nunca. Así es. Porque Dios te va a ayudar a alcanzar lo que los hombres nunca te van a regalar. Así es. La vida no es fácil, pero hay que vivirla victoriosamente. Amén. Gracias, Pastor. Y amigos, después de este buen consejo que hemos escuchado, no se nos vayan, por favor, porque dentro de poco regresaremos para continuar escuchando más consejos y más de este lindo testimonio de parte del Pastor Cortés. Amigos, estamos de regreso al programa Vislumbres de Esperanza, donde hoy día aquí en el estudio tenemos con nosotros y hemos estado escuchando este tremendo testimonio de parte del Pastor José Cortés. Pastor, nos quedamos en el último segmento escuchando algo que usted tiene un gran testimonio. ¿Por qué no comparte ese testimonio con nosotros? Pues en el segmento anterior quedamos en que desde que estudié en Cuba, siempre soñaba con tener un grado de maestría de la Universidad de Andrews, Andrews University. Y Andrews University está ubicado ahí en el estado de Michigan, aquí en los Estados Unidos. Eso es correcto, ahí en Michigan. Y me envié todos mis documentos inmediatamente que entré aquí a los Estados Unidos para poder completar un grado de maestría. Pero debido a la separación que el sistema de educación adventista en Cuba tenía, no cualifiqué para poder entrar en el programa de maestría. Me mandaron una carta diciéndome que no. Y me quedé muy descorazonado. Con mi esposa y yo, en ese entonces vivíamos en Bailen. Y yo recuerdo un teléfono grande que teníamos, que era fax y teléfono al mismo tiempo. Y cuando levanté el teléfono me dijeron que no, que no había sido aceptado. Y que me recomendaban que fuera y tomara unas clases en un colegio afuera para poder reunir los créditos suficientes. Así que me fui y matriculé con Carolina University y empecé a tomar algunos créditos. Y como me gustaban las ciencias de la conducta, empecé a tomar esos créditos como para hacer un grado en psicología. Así que pronto reuní mis créditos y entonces pude matricular en el programa de maestría de Andros University, pero ya no abandoné tampoco el de Carolina. Así que mi educación era bien fuerte en esos tiempos. En ambas instituciones. Trabajando y estudiando en ambas instituciones. Así que pude hacer mi maestría, me gradué con mi maestría de Andros University. Y un día pasó el tiempo y sonó el mismo teléfono grandote todavía, vivimos todavía en Bailen. Y me llama el Pastor Dupertuis. Dice, Pastor Cortés, estamos pidiéndole por favor que si quiere enseñar una clase para Andros University en el programa de maestría. De veras. Así que otra vez lloré, pero ahora no de tristeza, sino de alegría. De que no solamente tenía un grado de maestría de Andros University, sino que también podía enseñar en el programa de maestría de Andros University. Así que queridos jóvenes, alcancen lo que se propongan con la bendición de Dios. De más está decir que terminé también mi maestría en consejería familiar. Así es. Y luego hice mi doctorado en psicología con Carolina University. Amén. Así que esa ha sido mi educación para la gloria de Dios, pero nunca he ganado un centavo de esa carrera. Siempre he sido un pastor y he servido en psicología a la gente que necesita sin pedirles un centavo. Gloria sea a Dios. Con razón, Pastor, los consejos que acaba de dar a nuestra juventud han caído muy bien. Han caído muy bien, porque todo se puede lograr y alcanzar con la ayuda y bendición de nuestro Dios. Amén. Pastor, queremos conocer su esposa también. ¿Cómo se conocieron? ¿Cuándo se casaron? Y en fin. Bueno, mi esposa es para mí la persona más buena que yo he conocido en mi vida. Amén. Y la persona más linda. Así es. Desde muy jovencitos. A ver, disculpe, Pastor. ¿Quién tenemos aquí? Oh, miren eso, miren. Algunos años, poquitos años atrás. Hace poquito. La muchacha más bonita de la iglesia. Amén, amén. Y yo solamente me volví espejuelo y corbata. Estaba bien delgadito en ese entonces. Y resultado de este matrimonio, Pastor, me supongo que ha habido algún fruto, ¿no? A ver, ¿quién tenemos aquí? Con el resultado de ese matrimonio, pues tuvimos dos hijos. Este es mi hijo menor. El menor. Mi hijo menor, que es médico en la Florida, Josué. Así es. Y su esposa, que también es médico. Oh, también. En la Florida. Ajá. Y mis dos princesas. Aquí las dos chiquitas. Y está Nadia y Emma. Él se llama Josué. Y, bueno, ¿cuántos nietos tiene entonces? ¿Más estas dos? Tenemos dos niñas, dos nietas y dos nietos varones. Oh, dos nietos. Joyce es el nombre de ella. Oh, aquí ya. Y aquí están los cuatro. Los cuatro. Los cuatro herederos. Dos varoncitos, dos niñas. El mayor es José. Ajá. José Herminio Cortés III. Así que lleva mi nombre. Oh. Lleva mi nombre. Algo muy interesante pasó cuando él nació. Sí. Yo siempre le decía a mi esposa, mira, baby, cuando nazca nuestro primer hijo, nuestro primer nieto, yo no voy a ser como esos pastores viejos que se ponen bobos hablando de los nietos y nada de eso. Yo voy a ser muy respetuoso. Yo soy una persona muy respetable. Así que yo no voy a estar hablando de los nietos. Pero sucede que llegó el día, Joan, me llama desde Nueva York, estoy aquí, papi, en el hospital. En el hospital para dar a luz. Wow. Salimos para allá y cuando llegamos, el niño esperó solamente que yo llegara y a los 20 minutos nació. ¿Qué le parece? Cuando yo pude pasar al cuarto que lo tomé en mis brazos y tuve por primera vez un nieto en mis brazos y lo apreté contra mi pecho. ¿Qué cosa? Miré a mi esposa y le dije, baby, forget it. Forget about my promises. Olvídate de todas mis promesas. Así es. I'm going to be grandpa full time. Voy a ser abuelo todo el tiempo. Así es. 100%. Así es. Y estos cuatro nietos son mi vida. Así es. Así es. No, no, se quieren los nietos, pastor. Y mis hijos y mis hijas, yo no las llamo nueras, son hijas también. Amén. Joyce y Joan son mis hijas queridas. Amén. Gloria a Dios. Pastor, llegó el momento, sin duda, cuando usted sintió el llamado de Dios para ser ministro del Evangelio. Usted mencionó algo, si no mal recuerdo, en el segmento número uno. Pero, ¿por qué no amplifica eso un poco más, su llamado al ministerio? Con mucho gusto. Desde la edad de 13 años, yo empecé a ayudar a mi pastor de distrito a predicar en las iglesias. Me gustaba predicar. ¿De 13 años? De 13 años. Era tan pequeño que no me veían detrás del púlpito, así que tenía que ponerme un banquito detrás del púlpito. Siempre tenía la voz poderosa de un predicador, pero era pequeño de estatura, así que me tenían que poner un banquito detrás del púlpito para poder predicar. Así es. Pero así predicaban mis primeros sermones. Amén. Y a la edad de 14 años, yo recibí el llamado del Señor. Usted tuvo un sueño. Yo estaba en oración y el Señor me dijo, yo te he escogido para que seas un predicador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ahí fue que tuve el problema con mi papá, como te conté, porque él no quería. Los pastores se mueren de hambre, decía él. Pero a mí no me preocupaba. En Cuba era difícil ser ministro. No era una carrera popular. Los pastores éramos discriminados, éramos despreciados y a veces encarcelados, como ya les conté en la entrevista anterior que tuvimos. Y nos tocó pasar por todo eso. Pero Dios nos llamó y nosotros aceptamos este llamado precioso, del cual nunca me arrepiento. Amén. Pastor, en pocas palabras, porque el tiempo marcha. A través de los años, y me supongo que ha pasado varios años en el Santo y Sagrado Ministerio, pero en todos estos años, los cuales usted ha pasado en el Ministerio, me supongo que han habido algunos momentos tristes. Quisiera relatarnos uno de esos momentos tristes que ha pasado en el Ministerio. Yo soy una persona siempre muy positiva, que trato aún en los momentos difíciles de mantener el buen espíritu y el buen ánimo. Pero hay momentos que son difíciles en la vida de un ministro. Claro, claro. Por ejemplo, pudiera decir que el momento cuando en prisión me vi, sometido a un momento muy difícil, en un lugar muy terrible, con unos prisioneros criminales que se mataban unos a los otros, con las S fecales hasta el tobillo. Y llegó el momento que le dije, Señor, no quiero más vivir. Tú me has engañado, tú me traicionaste. Yo te pedí ser un ministro, tú me llamaste a ser un ministro y me has abandonado aquí por causa de la fe. Y aquí estoy, en este lugar pestilente. Y ya yo no quiero vivir más, esto se acabó. Y cuando eso sucedió, toqué fondo en la experiencia triste de la prisión y de ahí Dios me levantó y me levanté a predicar a los presos. Y todo cambió, pero no voy a contar la historia, la pueden leer en el libro. Nunca pierdas la esperanza. Está en inglés ahora también. Así que para los que no hablan español, pueden encontrar el libro también en inglés. Never Lose Hope. Así es. Así que ese fue un momento triste. El otro momento muy triste, que lo comparo, fue en un viaje misionero, que estamos en El Salvador construyendo, construimos tres iglesias y una escuela. Allá en Cojutepeque, en Los Naranjos. Y allí construimos esta iglesia muy linda en Cojutepeque. Y cuando la inauguramos, al fin de la semana que la inauguramos, fuimos a celebrar y cuando fuimos a la Costa del Sol, uno de nuestros queridos pastores y profesor, el pastor Brian en Home, se nos ahogó en el mar. Tratando de darle respiración artificial, murió en mis brazos un misionero, un héroe de la fe. Fue un momento muy triste cuando perdí a uno de mis misioneros, a uno de mis pastores queridos, un joven. ¿Y murió allí en sus brazos? Murió allí en mis brazos. Oígame. Y fue algo bien triste, bien triste. Y por poco mis hijos, José y Joan, se me ahogan también porque fue un riptide que se los llevó a todos. Y tenía como veintipico de jóvenes en el agua. Y Dios tuvo que poner su mano y me regresó a todos, pero hubo uno que no regresó con vida, el pastor Brian Home. Fue un momento muy triste cuando uno pierde la vida de un compañero misionero. Así es. Amigos, no se nos vayan porque dentro de poco regresaremos otra vez más para continuar escuchando el resto de este lindo testimonio de parte del pastor José Cortés. Amigos, estamos de regreso ya al programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado charlando y hablando con el pastor José Cortés, presidente de la Asociación de New Jersey. Pastor, Dios es bueno a pesar de los desafíos de nuestro ministerio y Dios nos sigue conduciendo los buenos caminos, ¿no es así? Usted como presidente de la Asociación de New Jersey. New Jersey es un estado aquí en los Estados Unidos que queda básicamente al este del país, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos dice, pastor, como presidente de esa asociación, qué es lo que usted como líder principal de New Jersey, qué es algunas iniciativas, algunos planes que están haciendo y se están cumpliendo en la proclamación del Evangelio ahí? Primeramente, déjame decirte que New Jersey es home for me. Amén. New Jersey es mi casa. O de veras. Llevo 30 años sirviendo a la iglesia de New Jersey. ¿30 años? Oígame, pastor. Ahí cuando regresamos o vinimos acá de Euroáfrica, la división euroafricana, después de recibir un llamado de la Asociación de New Jersey, pues llegamos acá. Nos tocó comenzar haciendo de todo en New Jersey. Hemos sido corporator, hemos sido pastor, hemos sido departamentales de vida familiar, hemos trabajado como director de evangelismo, como ministerios personales, después fui invitado para ser el secretario de la conferencia y bueno, ya... Un poco de todo. Un poco de todo y hace 10 años que soy el presidente de la asociación. Amén. Cosa que nunca soñé. Así es. Porque mi intención era ser un ministro, ser un predicador y ser un evangelista de la iglesia adventista, pero Dios nos ha traído a través de toda la escala del ministerio hasta llegar a la más bajita que es la de ser presidente. Así es. Algunos piensan que ser el presidente es el más grande, no, lo más importante es ser miembro de la iglesia. Amén. Esa es la posición más importante. Ahí está, ahí está. Y después de eso, si hay algo que tiene mucho valor, es ser un predicador del evangelio. Amén. Ya sea un pastor oficial de la asociación o un pastor laico o un miembro de la iglesia que predica el evangelio. Así es. Pero bueno, ellos decidieron escogerme para ser el presidente y yo no podía hacer otra cosa que servir en lo que me llamaran. Así es. Así que comenzamos a trabajar con lo que el Señor nos puso en la mano y hemos estado trabajando en la asociación de New Jersey, haciendo, por ejemplo, nuestro ministerio muy especial de los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Los grupos pequeños. Small groups. Este es el ministerio de Jesús. Pastor, ¿por qué a nuestros televidentes, sin duda, habrán algunos que no comprenden qué es un grupo pequeño? ¿Por qué, en pocas palabras, nos explica acerca qué es un grupo pequeño? Un grupo pequeño es, queridos hermanos y amigos, un grupo de cristianos comprometidos que comienzan a reunirse en un lugar, siguiendo el ejemplo de Jesús. En mi libro, por ejemplo, yo recomiendo que se reúnan empezando con 12, porque Jesús empezó su ministerio con 12. No hay nada de mágico en el número 12, solamente que Jesús empezó con 12 y el 13. Así que el director y 12. Y de ahí empiecen a invitar personas para realizar el estudio. Así es. Cuando uno tiene un grupo de personas, el estudio bíblico tiene más dividendos. Es más agradable. La gente puede expresarse y pueden sentirse muy apoyados en el grupo pequeño. Y cuando usted hace un llamado, si tuvo un estudio bíblico con una sola persona, puede llevar a una sola persona al bautismo. Pero si tiene un grupo en el cual hay 7, 8, 10, usted puede tener mucho más bautismo. Cuando usted da estudios bíblicos, usted aumenta, suma la iglesia. Pero cuando usted hace grupos pequeños, usted multiplica la iglesia. Así es. Así que en nosotros hemos estado trabajando muy fuertemente con los grupos pequeños. Todavía lo hacemos y lo seguiremos haciendo hasta que Cristo venga. Eso nos ha llevado también a tener un fuerte movimiento de crecimiento de iglesia. Yo recuerdo que llegué a New Jersey y teníamos 8,500 miembros. Por la gracia de Dios, hoy... ¿Por cuántos pasó? 8,500. 8,500. Hoy pasamos ya los 17,000 miembros. Gloria a Dios. En la asociación de New Jersey. Así es. En el año pasado plantamos 21 iglesias nuevas. Wow. 21 congregaciones. Y este año vamos a hacer lo mismo con la ayuda del Señor. Amén. Así que el ministerio de los grupos pequeños, iglesias que estamos plantando, nuestro blanco es crecer la iglesia en New Jersey, primero espiritualmente. Amén. Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, es una lucha espiritual. Así es. Segundo, crecer la iglesia numéricamente. Amén. Yo no adoro los números, pero no hay otra manera de contar los redimidos. Así es. Tenemos que saber que hay una gran multitud que debe ser contada como miembro de la iglesia para ser salvado y estar listo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que crecimiento espiritual, crecimiento numérico y crecimiento financiero. Así es. Es muy importante que podamos también crecer financieramente para poder dar las campañas de evangelismo, mantener los programas televisivos, mantener todos los ministerios de la iglesia, mantener las escuelas, la educación cristiana. Es necesario que tengamos las finanzas. Así que cada vez que una persona se bautiza, es un alma para el reino de los cielos y también una persona que va a contribuir al crecimiento de la iglesia. Amén. Eso también es importante. Y no me da temor decirlo, porque de esa manera es que crece nuestra asociación. Amén. Ahora, Pastor, hablando de grupos pequeños, ¿cuántos más o menos tienen ahí en la conferencia de New Jersey? Es una pregunta interesante, porque hemos crecido tanto en los grupos pequeños que quizás podamos tener sobre 400 o 500 grupos pequeños. Gloria sea a Dios. Sí, eso está creciendo. Con razón, cuando hablamos de iglesia y crecimiento, con razón, ahí su conferencia está creciendo. No solamente en espiritualidad, sino también en números, ¿no es cierto? Está creciendo en espiritualidad, en números y también financieramente para la gloria a Dios. Gloria sea a Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos jóvenes que viven en lugares difíciles. La gente llama el ghetto de Newark. Newark es una gran ciudad. Una gran ciudad. Entonces, esos jóvenes que viven allí entre la ciudad, entre los muros de concreto, en Jersey City, Union City, West New York, esos jóvenes no tienen el privilegio de tener, muchos de ellos, oportunidad de ir a hoteles preciosos y disfrutar de piscinas y de cosas así. Así que teniendo nosotros un lugar muy bonito en las montañas, tenemos 363 acres de propiedad en las montañas, que es propiedad de la iglesia, en el Valle de Tranquility, el Valle de la Tranquilidad. Allí teníamos nosotros un gimnasio regular donde hemos hecho las reuniones de campestre. Pero ya no sirve tampoco, no nos cabe la gente en el... Se llena ahí, pastor. Yo tuve el privilegio de estar ahí hace meses atrás. Entonces, hemos comenzado, el Señor proveyó... Amén. ...dinero, no de ofrendas ni de diezmos de la iglesia, sino que nos proveyó un dinero. Amén. Y estamos construyendo, ya en este momento que estamos hablando a Swiss Peak, están trabajando las maquinarias para construir un gran spot complex, un complejo deportivo. O de veras, ahí en ese... Donde vamos a tener unas piscinas semiolímpicas y también yo sueño con ver a mis jóvenes nadando en una piscina de aguas tibias y mirando cómo cae la nieve en las montañas, allá en el norte de New Jersey. Y también para las madres que tienen niños chiquitos, una piscina que va de 0 a 18. Son piscinas grandes para que los que no tienen oportunidad de ir a otros lugares puedan disfrutar. Nuestros jóvenes puedan disfrutar y nuestras familias puedan disfrutar. Es un ministerio precioso para nuestra juventud y para las familias de New Jersey. Esperamos que ese complejo esté terminado. Según las promesas del constructor, en 240 días. Así que los invitamos a que vayan a New Jersey. Te invito para que estés allá con nosotros. Gracias. Posiblemente para los fines de este año. Eso es correcto. Gloria sea a Dios, Pastor. Bueno, es porque acabo de mencionar, Dios bendice abundantemente, ¿no es cierto? Pero, Pastor, ¿qué otras iniciativas, además de los grupos pequeños? ¿Qué más está haciendo en la misión global ahí en la conferencia de New Jersey? ¿Qué más está haciendo? New Jersey es una conferencia que trabaja como un relojito. Todos los ministerios funcionan en New Jersey. Tenemos los ministerios, por ejemplo, de vida familiar. La familia es tan importante. Sí. Y ese ministerio funciona maravillosamente bien. Tenemos una persona encargada de esos ministerios, el doctor Jorge Agüero, que se preocupa mucho por las familias de la iglesia. Y su esposa, ella se encarga de los ministerios de la mujer. Amén. La mujer es muy importante en el ministerio de la iglesia. Sí, claro que sí. Tenemos también al doctor Pablo Macena, que es el director del ministerio de jóvenes. Oh, sí. El ministerio juvenil es precioso en New Jersey. Claro que sí, claro que sí. Los jóvenes son demasiado importantes como pasarlos por alto. Sí, sí, sí. Tenemos allí los ministerios que tienen que ver con conquistadores, aventureros. Todos los ministerios que tienen que ver con la juventud están funcionando para la gloria y la honra de Dios. Dios nos ha provisto maravillosos hombres para trabajar. Amén. El pastor Santeliz, Sadriel Santeliz, él es el director de educación. El ministerio de educación está funcionando precioso. Estamos inaugurando una academia nueva. Amén. En un tiempo cuando las academias están cerrando, nosotros perdimos una hace unos años. Pero ahora estamos abriendo una academia en Lake Nelson. Precioso. Amén. El edificio está prácticamente terminado. Y en el próximo curso escolar ya estaremos inaugurando el primer curso. Amén. En la academia de Lake Nelson. Amén. Así que, ¿qué decirte? En New Jersey todo funciona. Todo está trabajando ahí. Y no gracias a mí no me atribuyo ningún mérito, sino me atribuyo los méritos a Dios que nos bendice. Amén. Y a la gente que está a mi lado. Si algo bueno yo he hecho es rodearme de gente buena que trabaja conmigo con amor y con dedicación. Bueno, repito una vez más. Dios bendice en forma abundante. Amén. Amigos, miren, no se nos vayan porque dentro de poco regresaremos para terminar escuchando este tremendo testimonio de parte del Pastor Cortés. Amigos, estamos de regreso a su programa Vislumbres de Esperanza, donde hemos estado escuchando este testimonio tremendo. De parte del Pastor José Cortés, como Jehová Dios lo ha conducido a través de los años. Pastor Cortés, yo me he quedado bien impresionado como Dios lo ha guiado, lo ha dirigido en su ministerio, como Dios lo llamó al ministerio. Y el impacto positivo que usted ha tenido en este santo y sagrado ministerio. Regresando, Pastor, a su responsabilidad como presidente de la Asociación de New Jersey. He visitado su asociación, he estado ahí en algunos campamentos, ¿no es cierto? Me he fijado, Pastor, que usted tiene ahí en su conferencia, su asociación, un grupo, lo que llamaríamos un grupo multietnico. ¿Por qué no nos explica algo acerca de eso? ¿Cómo trabaja usted con tantos grupos étnicos ahí en su conferencia? New Jersey es un ambiente muy particular y muy especial. Por la geografía que ocupa en el noreste del país, cercanía con New York, tenemos una afluencia enorme de personas de todos los países del mundo. Ya lo creo, Pastor. Todos los países del mundo. En New Jersey hablamos nueve idiomas principales. O sea, cada sábado se predica la palabra de Dios en nueve diferentes idiomas. Nueve idiomas principales y varios dialectos. Wow, wow. Se suma una preciosa cantidad de nacionalidades, de colores, de idiomas, de costumbres. Pero, por supuesto, estamos en Estados Unidos. Así es. Y en el estado de New Jersey tenemos más de ocho millones de habitantes. Wow. Y de esos, el sesenta y tanto por ciento son anglosajones. Así que tenemos una linda base de anglosajona en nuestra asociación. Así es. Pero también tenemos colores preciosos, tenemos negros americanos, tenemos negros de las islas, tenemos hispanos de México, de Centroamérica, de Cuba, de Suramérica. Y tenemos filipinos y tenemos indonesios y tenemos brasileños y es precioso. Pero ¿sabes qué? La multiculturalidad no nos debilita. Amén. Ser multiculturales nos hace más fuertes. Amén. Porque así todos cubrimos los diferentes áreas. Y es muy lindo ver en New Jersey como los diferentes grupos todos funcionamos y nos llevamos muy bien como familia. Yo doy muchas gracias a Dios porque no tenemos problemas allí de discriminación racial. Nadie se piensa que es mejor que nadie. Nadie desprecia a nadie. Todos trabajamos preciosos. Amén. Y bueno, el testimonio soy yo, el presidente. Así es. Soy una persona de habla hispana. Así es. Que hablo español. Sí, sí, sí. Bien, hablo un poco de inglés y hablo por teléfono. Pero todo el mundo me quiere y yo quiero a todos y nos llevamos muy bien en New Jersey. Así que ser multiculturales no es un problema. Es algo positivo. Algo muy positivo. Amén. Y si trabajamos unidos, todo marcha bien para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial. Ahora, Pastor, mire, yo he estado y visitado en varias ocasiones ahí la asociación para diferentes eventos. Yo me recuerdo que estuve allí hace algunos años atrás en la ciudad de la cual se llama Vineland, si no estoy equivocado. Correcto. Bueno, usted no solamente es administrador de nuestra iglesia, pero me fijé que usted también es buen evangelista, Pastor. Dios también le ha dado ese don especial de evangelismo, proclamar la palabra de Dios. Díganos algo acerca del evangelismo ahí en su asociación. Bueno, en New Jersey, déjame decirte, no puede ser de otra manera. Así es. Porque el evangelismo es la vida de la iglesia. Amén. Por ejemplo, yo estuve en mi doctora hace un tiempito y mi doctor me dijo, Pastor, tienes un problema muy fuerte en el corazón. Y yo me asusté, ¿qué será? Me va a dar un infarto. ¿Qué va a pasar aquí? Entonces, él me puso el estetoscopio para que yo escuchara en mi corazón. Yo dije, será un murmullo, ¿qué será lo que tengo en el corazón? Y cuando me puso aquí el estetoscopio y me puso en el oído, mi corazón, en vez de decir sístole y diástole, que es el movimiento de expansión y dilatación, mi corazón lo que dice es evangelismo y evangelismo. Evangelismo y evangelismo. Es el palpitar de mi corazón que dice evangelismo. Así que el heartbeat de New Jersey Conference es evangelismo. Amén. El palpitar del corazón de New Jersey es evangelizar, porque la iglesia no sirve para nada si no es para evangelizar. Sí, señor. La iglesia no es para nosotros los que ya somos miembros de la iglesia. La iglesia es para aquellas personas que están fuera, la gente que no han venido todavía. Para eso es la iglesia. Por lo tanto, la obra de la evangelización para mí es muy importante. Como te dije al principio, ser presidente para mí es un accidente. Ser predicador y ser evangelista es mi vida. Amén. Porque dando a conocer a Cristo, llevando las buenas nuevas de la salvación, la gente recibe muchas malas nuevas. Todos los días son malas noticias, especialmente en estos últimos días. Todas las mañanas amanece con unas noticias diferentes, noticias malas y desagradables. La gente necesita saber que hay una esperanza bienaventurada, una esperanza gloriosa en Cristo Jesús. Y ese es nuestro trabajo como iglesia adventista, llevar el evangelio y decirle a la gente que Jesús viene pronto y que Jesús está a su lado. Amén. Que no están solos y que Cristo los ama. Así es. Pastor, usted ha escrito algunos libros. Uno de ellos está en inglés, se titula Never Lose Hope, que nunca perdamos la esperanza. Pero también escribió o ha escrito otro libro, o más, en español. Díganos algo acerca de eso. Bueno, por ejemplo, a los que les gustan hacer los grupos pequeños, tenemos As Jesus Did It in English, como lo hizo Jesús en español, que es la manera de hacer los grupos pequeños. Así es. Pero también hemos producido un material muy bonito, que fue el libro misionero, la primera parte de ese libro fue el libro misionero hace unos años. Y se distribuyeron más de 130 mil copias de ese libro misionero. Y ahora pues la gente me pidió que terminara la segunda mitad del libro. Bueno, pues para aquellos hermanos que me han estado pasando e-mails y llamadas y cartitas pidiéndome la segunda parte del libro, ya salió. Y la segunda parte del libro se titula El Triunfo de la Esperanza. Y ya se lo pueden pedir al ABC, o pueden hablar con sus coordinadores hispanos, o con el presidente de la asociación, y pídanles el libro. En español es el libro misionero para este año, El Triunfo de la Esperanza. Y en inglés es el libro completo con las dos partes, la primera y la segunda parte, y se llama Never Lose Hope. Y está en inglés, es la historia completa. Así que para aquellos hispanos que prefieren el inglés, ya este libro lo pueden pedir al ABC, Never Lose Hope. Y para nuestros hermanos de habla inglesa, háganselo llegar también, porque la historia es muy linda, de cómo Dios nos dio la victoria de una prisión en una mazmorra podrida, a una experiencia victoriosa, siendo un hispano de primera generación, llegar a ser el líder de la iglesia en el gran estado de New Jersey, que es el estado que más personas reúne por pie cuadrado. Así que es un estado no muy grande, pero tenemos una densidad poblacional extraordinaria. Y para nuestros televidentes, quienes no sepan qué es un ABC, ABC, básicamente es una agencia cristiana donde venden estos libros cristianos. Exacto. ¿No es cierto? Sí, allí pueden pedirlo, estos materiales pueden pedirlos allí. Y si no, pues me llaman a mí o a la Asociación de New Jersey, vayan al website newjersyconference.org y ustedes allí van a encontrar información. ¿Y un número de teléfono, Pastor, para que aparezca en la pantalla? Pudiera ser el 609-331-7131, pero si van al website de la manera más fácil de comunicarse. Ok, el website otra vez sería... Newjersyconference.org o .com, cualquiera de ellos puede funcionar. Así es. Y estos libros tienen que ver con la experiencia suya, el testimonio suyo. El testimonio de lo que sucedió en la prisión, los sucesos de la prisión y cómo Dios nos sacó de allí y cómo Dios nos trajo a donde estamos ahora mismo. Así es. Pastor, mil gracias por haber estado con nosotros aquí en el programa Vislumbres de Esperanza. Nos hemos gozado al escuchar su testimonio y cómo Dios lo ha conducido, ¿no es cierto?, para llegar a ser lo que es ahora. Y como usted muy bien lo mencionó, no es tanto el título que nosotros llevamos y tenemos, sino sobre todo es el santo y sagrado ministerio, el cual Dios nos ha llamado a servir y somos siervos del Dios Todopoderoso. Gracias, Pastor. Gracias por habernos invitado y por permitirme dejar en este programa Vislumbres de Esperanza, una esperanza gloriosa para aquellos que la necesitan, para aquellos que sufren, aquellos que están tristes, los que están preocupados. Por favor, nunca pierdas la esperanza. Así es. Porque la esperanza va a triunfar en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amigos, gracias por haber estado con nosotros en este programa. No se olviden, si desean comunicarse con nosotros, por favor, háganlo a través de este número, 800-803-7171. Hasta la próxima. No se olviden, si desean comunicarse con nosotros, y no se olviden, si desean comunicarse con nosotros,